Se teme ante un brote de zika en San Diego. Esto a consecuencia del número de ciudadanos que viajan desde el condado a la justa olímpica en Río. Las investigaciones con animales buscan encontrar similitudes de la reacción del virus. En humanos y sus efectos. Estamos analizando ahorita muestras de ratón que fueron infectadas previamente con el zika y ver realmente la respuesta que tienen estos ratones ante la infección. Actualmente en California dos bebés han sido registrados con microcefalia a consecuencia del virus del zika y 23 ciudadanos en San Diego dieron positivo a la enfermedad. La comunidad científica señaló que existen mosquitos portadores de zika desde el año 2014. Por lo que conocer de los virus que han llegado en el pasado y cómo los actuales afectan a otras poblaciones será la mejor alternativa para encontrar una solución. El factor principal de riesgo aseguran los médicos son las señales nulas de los pacientes aún con la enfermedad, donde solo un 20% de los infectados desarrolla síntomas clínicos que se manifiestan cuando el zika ya afectó el cuerpo. Las investigaciones buscan prevenir los riesgos de ser picado por estos mosquitos y si existen consecuencias a largo plazo para los bebés que no presentaron microcefalia aún cuando sus padres fueron infectados. El sector científico pide a la comunidad estar alerta durante las primeras dos semanas de haber arribado de un país donde el virus mantiene presencia, sobre todo áreas tropicales de América Latina. Con imágenes de Fernando Meseguer, Marinés Zavala. Noticieros Televisa.